Nos fuimos al casino felices y contentos Pistiendo unas papitas y pistando unas chelas Y vamos vacilando, contándonos charritas Unosotros diciéndolas y vamos a ganar Nomás traigo trescientos, el gancho nos decía Para que ni me pidan, hoy no les pienso prestar Miguel traía doscientos, dijo con esto al lado Y si no la chaparra, ahí en el bolso trae más Demetrio dijo entonces, muchachos no sean gachos Vámonos orillando, yo siento que ya mi alma El agua quiero tirar El chaparro le dijo, aguántate otro rato Ahí se divisan luces, ahí haces lo que quieras Pronto vamos a llegar Llegamos al casino, nos bajamos del carro Para que unos cabachos lo llevaran a parquear Y en contentos pa' adentro nos metimos en bola Sobre las maquinitas y empezamos a jugar En menos de tres horas nos dejaron sin nada Y ahí venimos pa' afuera ya sin ganas ni de hablar Aquellas caras largas no se parecían nada A las que hace unas horas acababan de llegar Nos dejaron sin nada Ni palas enchiladas Mis tripas ruñen de hambre No más para que no anden y no hay nada pa' botanear Lo siento compañeros Otra vez nos ganaron Con estas voces fue de canijos Y vios ladinos nos volvieron a robar Que los manden del gobierno O hay busquen a los Melini Al Demetrio A mi ya me dejaron sin uno O háblenle a Juanito el de la Cordeón A Carlitos el del Bajo A Luis el del Arpa O a Pancho Castellanos Por ahí quedan varios Que no han ido a cooperar este mes